¡Ella es como el rayo, como el muero! ¡Ella viene asustando a todas! ¡Porque viene con los carnavales! ¡Ella es la princesa carnavalera yacuchana! ¡Suelta, suelta, suelta, suelta! ¡Con cariños sin cabecita! ¡Y los tesoros carnavaleros! ¡Vaicuna, pasajan, duca y cuchca, para pachau, pim, pim! ¡Uuuh! ¡Ah, ay! ¡Vamos bailando, vamos tocar! ¡Vamos cantando con la paz! ¡Vamos bailando, vamos tocar! ¡Vamos cantando con la paz! ¡Con el sello número uno de los carnavales! ¡Vos y canto de mi pueblo producciones! ¡Vamos! 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 Tengo un presentimiento, aquí a mi pecho, me he hecho sufrido, tengo un presentimiento, presentimiento, que me lastima, que me está haciendo daño, presentimiento, que me lastima, que me está haciendo daño. Aquí a mi pecho, me he hecho sufrido, tengo un presentimiento, presentimiento, que me lastima, que me está haciendo daño, presentimiento, que me lastima, que me está haciendo daño. Aquí a mi pecho, tengo un presentimiento, que me engaña, chiquita, en los carnavales, no sé qué hacer, huaja, cuchcati, ay, virga. A sonar la guaranca, augustino, y aranca, quispe, por ayacucho. Vamos saltando, vamos bailar, vamos saltando el carnaval. Vamos saltando, vamos bailar, vamos saltando el carnaval. Con cariñosita de Tintay, se baila mejor, encuentro solteristas por montones. Baila nomás, goza nomás, sí, sí.